Queremos agradecerles por tomarse el tiempo a aceptar esta invitación tan especial a nombre de Almacén Betsy. Queremos iniciar con la recomendación principal. Nos han informado que de momento vamos a restringir la toma de fotografías con el celular o con la cámara o algún video, por favor. También queremos dar la bienvenida a nombre de Almacén Betsy y en este lanzamiento colección 2014. Queremos decirles, sean ustedes bienvenidos, autoridades municipales, vecinos, amigos, familiares, clientes frecuentes, público en general, bellezas, pasuneras. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este evento denominado Colección 2014 de Almacén Betsy. Y como no es una casualidad que estemos por acá con vida y con salud, yo quisiera que todos los presentes brindáramos fuertes aplausos a quien nos permite la vida, la salud, el respirar, al Dios poderoso. Días atrás tuvimos la oportunidad de platicar con Leslie Batzin, responsable de esta actividad, y me pude dar cuenta de lo cansada que estaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!